Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero dejarles un saludo en nombre de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado e invitarlos para este domingo 5 de noviembre, donde vamos a festejar un nuevo aniversario de la plaza, que fue el 23 de octubre. Y bueno, en esta oportunidad, a raíz de que se están haciendo obras en la misma, lo postergamos un poquito, así que lo hacemos el domingo 5. A partir de las 15 horas vamos a tener distintas actividades. Vamos a empezar con algo para los chicos, donde va a haber juegos de kermés y de entretenimiento, donde cada uno que participe se va a llevar un pequeño obsequio. Y en simultáneo vamos a estar haciendo un encuentro de dibujo y pintura, también destinado a los niños y también a los adultos mayores. Los invitamos a todos a que se acerquen, se pueden inscribir previamente o lo pueden hacer en el momento, presentarse ahí en la plaza, el domingo. Le van a ser entregados los materiales para que cada uno tenga para dibujar y pintar. Bueno, si alguno quiere llevar sus propios materiales, por más comodidad puede hacerlo, pero nosotros le vamos a entregar a cada uno. También decir que contamos con el apoyo de un vecino del barrio para hacer esta actividad y cada participante se va a poder llevar los materiales que use, como son el pincel, la tabla que vamos a entregarle también con la pintura. Así que bueno, todo eso se lo van a poder llevar. Además de tener algún pequeño obsequio y un reconocimiento. Después más tarde vamos a seguir con grupos musicales. Contamos con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Maipú, a la cual le agradecemos profundamente la colaboración que siempre nos brinda. Así que vamos a contar con el Chino Juárez y Andrés Ferreira, que van a estar haciendo distinto tipo de música a partir de las 17.30, 18 aproximadamente. Y después van a cerrar con una bailanta, con música popular de bailanta, para que todos los vecinos se puedan acercar. También vamos a tener un servicio de cantina durante toda la jornada. Así que bueno, reitero la invitación a toda la comunidad de Maipú para el domingo 5 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la Plaza Alvarado. Encantados de recibirlos ahí en ese predio que se está remodelando por la gestión de la Municipalidad de Maipú, a cual también le damos un reconocimiento por la tarea tan importante que está haciendo en nuestra plaza, y por el espacio verde que nosotros siempre reivindicamos, porque realmente es un motivo de encuentro y de actividades para nuestro barrio y para toda la comunidad. Así que los esperamos el domingo 5 de noviembre a partir de las 15 horas. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. La seguridad la hacemos entre todos. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza. Agradecer a servicios públicos, a los chicos de la luminaria, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando. Y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra de la plaza. Realmente quiero felicitarte, Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Agradecerle a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne, se están realizando obras en los consultorios de ginecología y oncología, en los que se colocaron cerámicos y pinturas en paredes y aberturas. Además, en el Office de Enfermería del sector Geriatría, se realizan trabajos de reparación y compras de mobiliario. En la cocina, se están llevando a cabo trabajos de pintura y colocación de cerámicos. Se realizan obras en la nueva oficina de PAMI. Trabajamos por maipú y maipú sos vos. Juntos es posible. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenezco al grupo equipo comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir. Y así vamos a ver. Se les va a tratar de enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia. En el día de hoy tuvimos la grata sorpresa de recibir una nueva profesión en nuestro hospital, lamentablemente por un tiempo que no va a ser muy prolongado. Tenemos la expectativa y esperanza que hacia adelante pueda prolongarse en el tiempo. La doctora Maylen Moreno, debido a gestiones que había realizado el doctor Nogueira, se contacta con ella para que pueda rotar en nuestro hospital por un tiempo aproximado de un mes, estando presente tres días a la semana, un día de guardia, hacer consultorio externo en clínica médica, en fin, todo lo que concierne al desenvolvimiento de nuestro hospital. Así que bueno, esperemos contarla mucho más tiempo del que está pactado. Así que bueno, no sé Maylen, si querés contarnos cómo fue el hecho de que estés con nosotros. No, en realidad es el último año de la carrera, de la residencia, nos hacen rotar tres meses y no tienen la opción de elegir en dónde quiere ir. Y bueno, como una persona que yo quiero mucho, vive acá, vive acá y vive a trabajar acá, surgió la idea de venir acá. Así que bueno, acá estamos. Bueno, a nosotros nos alegra eso, pero te vuelvo a repetir las expectativas interesantes que tenemos. Mucho más que tenerte un mes con nosotros es poder prolongar en el tiempo debido a un noviazgo que tenemos con un colega de nuestra ciudad. Así que bueno, esperemos que la prolongación en el tiempo de esta buena noticia que tenemos para todos nosotros. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!